Partido de la segunda semana del torneo del barrio, novena edición del torneo de Barrio Antioquia, el kiosco, el vigente subcampeón, equipo candidato siempre, frente a los ruñes, equipo del sector de Enciso, que viene de jugar un partidazo contra los mismos, en el Clásico Enciso, partidazo publicado en este canal, los mismos contra los ruñes, un partidazo imperdible para que lo vean. Comienzo del partido, el kiosco tiene a Mateo, conversa con Santiago Cardona el pivot, Cristian Bustamante, Lala, Julián Hernández al cierre, y Mateo atrás. El primer coasmo en el pecho. Pero los dos, no haces nada. El uno bueno. ¡Buena, buena! ¡Párese! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dani fuerte! ¡Excelente, Santiago! ¡Vale, vale, vale! ¡Juegue, juegue, juegue, que usted sabe! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Listo! ¡Mitidido! ¡Joana ahí, Joana ahí! ¡Ahí! ya ya vale ya no 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 hay falta ¡Ey, venga, hoy, hoy, hoy! Si ninguno le habla al árbitro, estamos muertos por el culo. El capitán de ellos le habla a todo el partido. ¡Es albibos mío, hermano! ¡Cuánto! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 Tiene que ser el kiosco, tiene que ser. ¡Ey, se que se puede! ¡Ale estanga para que coja Gómez! ¡Johan! ¡Bien, Johan! ¡Ey, Johan, espérense! ¡Ale, rápido! ¡Ale, rápido! ¡Dale el que saca! ¡Salti! ¡Salti! ¡Dale! ¡Espíralo, pese! ¡Espíralo hasta allá para que se abra el hueco en la mitad, hombre! ¡Llévenlo, Johan, llévenlo, Johan! ¡Johan, llévenlo, llévenlo hasta el otro! ¡La otra, la otra! ¡Tranquilo, sin vuelta! ¡Sin vuelta, sin vuelta! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, come, dale, come! ¡Muy bien, come! ¡老és, come! ¡Ayúdele, you can do! ¡Ahora es el precio! ¡ípá. ¡No, es el precio! ¡Oye! 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 ¡Se van los dos! ¡Se van los dos! ¡ Fluinhos! ¡No! Dani, suéltalo Dani, si juega al arquero usted sabe marcar Dani, si juega al arquero, si juega al arquero Dani, suéltalo 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 Atajado está el loco. Atajado está el loco Atajado está arriba Tiempo del kiosco 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 Segundo tiempo, entraron Wapiti y Gerson en el equipo del kiosco Santiago Cardona, Cristian Bustamante y El Loco Santiago Cardona, que la apoya, que la apoya Santiago Cardona, Cristian Bustamante y El Loco 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Debe! ¡Muerde! ¡Pegao! Pegao! ¡Dole! ¡Dole, dele! ¡Bot,etta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Empúgalo! ¡Cirma! ¡Encima! ¡Venga! ¡Pун! ¡Vale! 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 ¡Vale, primo! ¡Vale, primo! ¡Vale! 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 ¡Milán! ¡Milán! ¡Vale! ¡Milán! ¡Él va a pegar! ¡Él va a pegar! ¡Él va a pegar! ¡Brigo, salga! ¡Vuela, Milán! ¡Vuela, Neide! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Cambio! Posta un poco atrás porfa... ¡Pare! ¡Aprende! ¡Atre! ¡Atrende! ¡Atrende! ¡No lo suelto! ¡Gracias! Quinta, quinta, no te la pena. Falta. Cinco faltas, los ruñes. Detiene el tiempo y no lo frena. La bata, ¿y la bata qué? ¡Falta de oro! 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 Cinco faltas, cinco faltas. Cinco. Gan cinco, treinta y ocho. Cinco faltas, los ruñes ganan tres a uno. Sobre el kiosco. Banero. Tienes 7 horas de oro. disease siempre hare que un millen freca. Perdona otra vez, otra perdona. Perdona otra vez, otra perdona. El del kiosco, descuenta el kiosco, descuenta el kiosco. 3 a 2, Julián empujando muy bravo, muy bravo Julián empujando el juego allá arriba. Lleva 10 segundos en cancha a Checha Amarilla. Tiempo el kiosco, dio tiempo el kiosco, can 3 a 45. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco, descuenta el kiosco. Muy bien Alexander, muy bien. Partido competitivo, limpio, metiendo muy bien. Vuelve el orejón a la cancha. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco. Tiempo el kiosco, descuenta el kiosco, descuenta el kiosco. El Pitacuesca de Chimba Gol de Alex 3 a 3 Alexander Arriba 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 E' il isto Arriba ¡Vamos! ¡Pero mirá! ¡Hey mostro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mofuera! ¡Mofuera! Que partidazo ganó, que partidazo ganó, contra un rival bravísimo, el de Cristiano. Con Meita lo ganamos, así es Joaquín. Tienen jugadores muy bravos, el jugador encontró un equipo muy difícil, pero lo ganaron, lo ganaron bien, compitiendo bien, corriendo mucho. No tuvieron el juego hoy y de siempre, pero compitiendo durísimo el tuyo, sobre todo los últimos 2, 3, 4 minutos muy bravos, muy bravos. Que pirota, el malo de buena. A la tame lo ponga. sus comentarios y demás partidas o partidas a nivel del barrio antioquia como ningún otro torneo en medellín y colombia abrazo piense mucho